¿Qué es el protagonista? Os he puesto el ejemplo de... Bueno, arriba están... Eso ya es de Capaces, están los alumnos... En este caso son menores extranjeros no acompañados, que hay bastantes en mi centro. Y ahí abajo se ve una entrevista. Y claro, si el alumno es el protagonista, es el protagonista para todo. No vale hacer un proyecto, hablar de contarlo, de medios de comunicación y después, perdona, pero voy a ir yo, que yo sí sé hablar y no me fío de lo que vaya a decir el alumno. No, no, no. Hay que ser consecuente. Y si el alumno es el protagonista y tienes que grabar un vídeo, editar un vídeo porque vas a hacer un tutorial de lengua de signos para pedir las bebidas del desayuno o la comida, pues tienes que dejar libertad. Que ese es otro de los defectos, ¿no? Y yo la primera, otro de los defectos que tenemos como docentes. Que creemos que, como lo hacemos nosotros, es la forma, el único camino de hacerlo. Y no es así. ¿Y tenemos altas expectativas de verdad? Yo insisto, estas preguntas os las hago para que penséis, que lo penséis vosotros y que en conciencia después actuéis, ¿no? Que una cosa es el discurso que tenemos y otra lo que de verdad pensamos. Es fundamental tener altas expectativas. Yo doy clases en formación profesional básica. A partir del próximo curso, como tengo más horas, tengo menos dedicación, ya no tengo dedicación al equipo directivo, pues probablemente tenga primero de la ESO, que es lo que más me ha gustado siempre, y formación profesional básica. Entonces yo estoy muy acostumbrada a que me lleguen alumnos y alumnas hartos de todo, fracaso escolar, autoestima bajísima. Esa autoestima baja tiene varias formas de exteriorizarlo. Hay algunos que tienen problemas serios de convivencia, de comportamiento, porque no saben cómo gestionar sus emociones y salen con problemas muy serios. Y sin embargo, yo tengo altas expectativas con ellos. ¿Por qué no? Pues claro que sí, todo el mundo es capaz de hacer cosas, lo que pasa es que si tú, durante tu trayectoria académica, pues el modelo educativo que han utilizado contigo no te ha ido, ya vimos el otro día con Coral, ¿no?, que nos ponían las diferentes inteligencias, pues a lo mejor es que tú aprendes haciendo las cosas, no estudiando, no leyendo, no oyendo. Tu forma de aprender es diferente. Entonces, tenemos que tener eso, altas expectativas con todos. Y bueno, ahora vamos a ver qué es Capaces. Capaces es el nombre que le pusimos a una experiencia educativa que la verdad es que nos ha transformado a todos. Ha sido precioso. Es una experiencia que ha demostrado que se puede, que se puede incluir el currículum y trabajar emociones, que se puede trabajar de manera inclusiva, que se pueda hacer un servicio a la comunidad. Todo eso es Capaces. Y dentro de Capaces están los menores extranjeros no acompañados, que además en concreto en nuestra ciudad tienen ya una carga y una etiqueta negativa bastante grande. Alumnado de la ESO, alumnado de formación profesional básica de cocina y gastronomía. Intérprete de signos, profesorado de educación secundaria, de FP, el profe del aula de inmersión lingüística, que trabaja sobre todo con los MENA. La asociación de madres y padres es fundamental. Y además es fundamental, cuando he visto la merienda o lo que tenéis allí, nosotros también lo hacemos así. A ver, si tú llamas a una madre o a un padre para algo, ¿no puedes llamarlo para echarle la bronca? ¿Para qué? Yo he venido al instituto, he hecho un esfuerzo porque estoy trabajando. Tenemos que decirle, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quieres? Y normalmente, porque muchas veces hablamos de las familias, de la implicación de las familias, cuando tú a una familia le das la bienvenida, nosotros los invitamos a desayunar normalmente. Invitamos a desayunar, hablamos, conocemos, demandas. No hay ningún problema, al contrario, trabajan muchísimo, colaboran muchísimo con nosotros. Nosotros tenemos un centro muy grande y uno de los proyectos que tenemos, bueno, lo llamamos Almina, Ben y Serás. Se trata, es con alumnos de sexto de primaria, porque claro, imaginaos un centro de 1.500 alumnos y una madre, y a mí como madre también me pasaría igual, de un alumno de 11 o de 12 años. Bueno, lo primero que te imaginas es que tu hijo se va ahí con uno de 20, que, como me dicen a mí, se me va a echar a perder. Y bueno, lo que hacemos es que primero el equipo directivo se entrevista con los cuatro equipos directivos de los cuatro centros de nuestra red. Luego tenemos unas jornadas de puertas abiertas para el alumnado, donde hacemos talleres. Entonces, ese día los alumnos de sexto del cole vienen al instituto y los alumnos de primero son los protagonistas. Los de primero ya van de mayores por la vida, porque ya llevan un año en el instituto y eso les da una categoría. Y entonces le dicen a los de sexto, que son compañeros suyos del cole, pues le hacen una visita, porque el centro es enorme, entonces hacen una visita por el centro y les dicen, pues mira, el año que viene vas a tener estos profesores, aquí se hacen estas cosas, tienes que tener cuidado porque hay algunos que, como hables más de la cuenta, te ponen el famoso parte, en fin, que hablan entre ellos y se cuentan. Y después, para las madres, también tenemos una jornada de acogida, donde las madres de primero y de segundo, pues bueno, pues hablan con ellas y las preocupaciones y las dudas que tienen, pues las solventan así. Entonces ya se quedan más relajadas, más tranquilas, saben que sus hijos van a ir en septiembre al instituto, pero que ya lo conocen y que no va a ser tan traumático para ellos. Bueno, pues además de la asociación de madres, profesorado, personal de administración y servicios, con el personal de administración y servicios contamos muchísimo, para todos y para los grupos interactivos, vamos, a mí me han salvado más de una vez cuando alguna madre no podía venir y hay algunos, por ejemplo, tenemos dos conserjes que participan habitualmente. Y después también tenemos dentro de Capaces, pues Capaces también en la asociación de amigos de padres y amigos de las personas sordas, PROI, que es una asociación a favor del ocio inclusivo, y el Centro de Inmigrantes de San Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!